A este y muchos otros lugares del planeta Tierra, no hace mucho tiempo, llegó inesperadamente un bichito invisible, creador de toses y de mocos. En esta historia lleva por nombre Soberano XIX, Coronas Rusby. A causa de este y en un abrir y cerrar de ojos, por nuestra salud debimos quedarnos en casa, donde además de las extremas medidas de limpieza, descubrimos todo un mundo de aventuras y hasta mi tapabocas que uso para salir, adentro se fue convirtiendo en fantásticos animales salvajes. ¡Hija! ¿Qué tienes, hija? ¿Qué te pasa? Pa, estoy aburrida y extraño a mis amigos. Ya sé, ¿podemos ir al parque o vamos donde los abuelos? Mmm, hija, afuera está Coronas Rusby y podríamos enfermar. Por ahora es mejor quedarnos en casa. Pa, entonces ¿a qué juego? ¡Ya sé! ¿Ves aquellas plantas? ¡Sí! ¿Y entre las plantas ves a ese mono colgando de la rama? ¿Cuál mono? Oso mono eres tú, igual agua y caimán, vamos juntos a saltar, pa' cuntú, pa' cuntú. ¡Ay, mono bonito! Bonito juguetón, bonito aullador, brincas hacia mí. Aullador, 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 aullador. Pa, si eres tú con tu tapabocas. Mira en el baño, una sombra. Es una osa bañándose las garras. Oso mono eres tú, tingua, aguari, caimán, vamos juntos a bailar, vamos juntos a bailar, pa' cuntú, pa' cuntú. Paseo por montañas y bosques, cuido todo con amor. En especial al pele, con cuido mi pelo, te enrosques porque soy el guardabosques. Aunque este tapabocas me detenga, dientes feroces, vengan, venga. Aquí dentro, estoy tranquilo, afinando mi gruñido, y el juego vuelve a empezar, y el juego vuelve a empezar. Pa, es mi mamá lavándose sus manos por tercera vez. Ya vengo, voy por una cosa a mi habitación. Y yo iré por tu hermano. ¡Hijo! ¡Sal de tu nido! ¿Qué es eso? ¿Un jaguar? ¡Un jaguar! ¡Un jaguar! ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está mi hija? No sé, te voy a atrapar. ¡Hijo! ¡Niño! ¡Hijo! ¡Hijo! Oso, mono, eres tú Y guaja, guarica y más Vamos juntos a jugar Bacutú, pupacuputú Me he puesto muy cansado Y mis ojos se cierran Las luces intensifican Un abrazo escondido, viene mamá y me dice, nadaré hasta tu lugar, en los ríos con corriente, acompáñame valiente, y vamos a jugar, tapa, tapa, tapa bocas. Lo uso fuera y adentro, siempre lo llevo contento, cuando jugar me provoca, tapa, 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 No soy un caimán, soy un cocodrilo. Le muestro mis grandes dientes, me doy fuerte ruñido, se acelera mi latido. Entonces busco un abrazo y después paso a paso, respirando, respirando. A casa me voy bailando y el enojo pierde caso. Y el enojo pierde caso. Y el enojo pierde caso. No puede ser. Ahora me persiguen. Un jaguar y un caimán. Digo, un cocodrilo. O esperen, ¿se escuchan eso? Pero si es tu abuelita cantando como una tingua. Poso mono eres tú, tengo jaguar y caimán. Vamos juntos a cantar, pa' tú, tú, pa' tú. Poso mono eres tú, tengo jaguar y caimán. Vamos juntos a cantar, pa' tú, tú, pa' tú. Pa' tú, tú, pa' tú, pa' tú. A casa en mi granaves, con plumas mil colores. Tengo a esclamo de flores, pico pecho y patas suaves. Ahora guardadito en este cofrecito. Me lavo las manitas, me lavo las manitas y aplico jaboncito. Cuando estoy triste, cierro mis ojitos, mis manos a piecitos. Y pienso que existe la tingua juguetona de cuatro direcciones. De cuatro direcciones, la tingua juguetona. La tingua juguetona. De cuatro direcciones, de cuatro direcciones. La tingua juguetona. Allá vamos. Vamos a atrapar. No, no, por favor, no más cosquillas. No más cosquillas, por favor, tengan piedad. No, por favor, no más. No más, no más tengan piedad, por favor. Está bien, pero solo si... Volvemos a cantar. Sí. Ah, bueno. Solo porque jugar con ustedes me hizo olvidar que también estaba triste y muy cansado. Ven, papá. Sacude tu melena. Acércate. Ese es el secreto de los animales para espantar la tristeza. Pronto saldremos de casa a encontrarnos con nuestros amigos. Mientras esto ocurre, descubramos con amor los mil universos que habitan en ella. Bailemos, cantemos y disfrutemos de las voces que resuenan en nuestros hogares. Al son de estas salvajes y emocionantes canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!